Desde Cuchillo Parado Del estado de Chihuahua Del centro de ese poblado Una aguila real volaba A llevar un cargamento Que su patrón le ordenaba Bajo un chaleco de malla Como si fuera un humano Ese animal llevaba Un kilo de polvo blanco Allá en la ciudad de Dallas Ya la estaban esperando Era José Luis Nevario El que al animal mandaba Allá en las Islas Marías Un amigo se la daba Y al terminar su sentencia Se la trajo hasta Chihuahua La mañana de marzo Orojinaga cruzó Un avión de contranarcos A distancia la siguió Y de un certero balazo La existencia le cortó Los bingos se sorprendieron Al ver a aquel animal Al ver a aquel animal Mira que hazaña dijeron Quien lo enseño hay que admirar Que grande es el mexicano Que hasta educa a un animal Vuela Gavilán del norte Vete a Chihuahua a avisar Dile a José Luis Nevario Que su linda águila real El peca se está exhibiendo En un museo animal Que su linda águila real 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 Gracias.